4.40, el 7, 4.20, el 8, 411, el 9, 413 kilómetros. Distancia de 1.100 metros. Atención, problemas con Magic Cat. El jinete... ...nuevamente a bordo de la yegua Magic Cat, la número 1. A ver qué ocurre en esta prueba. Partida, la salida es un poco mala para Miss Valera, queda en el último lugar. Zahamblac con gran velocidad, viene al primer puesto. En el segundo está corriendo Princesa Arachis. Chinaguajira corre en el tercero, Olingüey viene al cuarto. En el quinto, Jícara, luego está avanzando Victoria Times. Luego está avanzando por la parte interior de la pista, Valle y Caga. Se queda Favela en el último lugar. Zahamblac señala el camino. Zahamblac domina la segunda válida para el juego del 5 y 6. Miss Valera corre en el segundo. En el tercero, Princesa Arachis. En el cuarto, Olingüey. Quinta ataca Victoria Times por la parte central de la pista. A la par de Jícara. Cuando viene a girar la última curva en 24-2. Los primeros 400 metros. Entra en la recta final. La recta de Tracte ve la emoción de ganar. La yegua Zahamblac dominando a la carga. Miss Malena por la parte central de la pista. Miss Malena, servido al primer puesto. Jícara presiona por dentro con Zahamblac. Y cae fuerte Princesa Arachis con Favela en los finales. La yegua Miss Malena está dominando. Y no lo duden, les ganan. El tercero arriba, el ejemplar. Luego está arribando la yegua Olingüey Favela. En el último, Victoria Times. Número 4. 24-2 los primeros 400. 54 los 800. Un registro global para el recorrido. De 1.100 metros. 71-1. Y no lo duden. 2-1. 2-1. 2-1. 1-2-1. 3-1. 2-1. 2-1. 1-2. Gracias por ver el video.